y ahora la violencia llega también a los templos a las iglesias ¿Qué tal? Muy buenos días, soy David Monjaraz y en esta producción de mi compañero Julio Buñol le presento un rápido resumen de lo más importante que usted podrá leer en las páginas de su periódico AM o bien en el portal de noticias am.com.mx ¿Sí? Ni los templos escapan y hablo, hablo, esta es la nota principal de su periódico AM sobre el reportaje de mi compañero Trino Méndez que habla de el grafiteo, la pintura, las pintadas en las iglesias, le tocó ya al emblemática Santuario de Guadalupe que está muy en el centro de la ciudad donde fue grafiteado el fin de semana, pero no es el único templo, hay más iglesias en la ciudad que están sufriendo estos actos vandálicos o artísticos según como lo quieran ver los muchachos, pero al fin y al cabo es un daño a la cantera, algo que para limpiarlo requiere de mucho tiempo y también de mucho dinero. Esta es la página principal de su periódico AM y hay dos noticias que hoy atrapan también la portada, la primera de ellas, la misa a la que convocó el arzobispo José Guadalupe Martín Rábago el día de ayer para orar y pedirle al creador que mande un buen temporal y que mande lluvias. Acudieron un poco más de mil personas y usted lo sabe, la imagen es patética, una presa seca con aves pues ya en estado crítico por la falta de agua, esa es la parte importante de esta oración que clamó ayer el arzobispo. La otra nota tiene que ver con nuestros candidatos a la gubernatura y a la presidencia municipal, ya lo decíamos ayer, finalmente se ponen los guantes, finalmente sacan las ganas de llamar la atención del electorado y empiezan las acusaciones, los señalamientos, en fin, todo esto lo puede leer usted hoy en las páginas de su periódico AM, las amplias crónicas y lo que le dice Juan Ignacio a Miguel Márquez y Miguel Márquez le responde a Juan Ignacio, lo mismo que el affair que ya se traen entre Bárbara Botello y Miguel Salim, pues ojalá, ojalá y este debate que están generando los candidatos provoque que la gente, que los electores vayan a votar el próximo 1 de julio. En la sección vidas, un replantamiento importante del grupo Soñar, Soñando, Soñar Despierto, este, esta agrupación de jóvenes voluntarios que sale a comunidades a apoyar, está hoy en la página principal de nuestra sección de vidas. Y en los espectáculos, sí, Guillermo del Toro, el director mexicano, le tiene puesto en la mira a Daniel Radcliffe, que es el personaje de Harry Potter, lo recuerda usted, hoy ya es un hombre, un actor más maduro, bueno, pues lo tiene visto por ahí Guillermo del Toro para plantearlo como un pinocho en la, en el siglo XXI. Está, esté atento en la producción, esto en nuestra sección de gente. En deportes, usted sabía que hay un leonés, un leonés metido en el equipo Santos, el campeón más reciente del fútbol mexicano, bueno, pues hoy está en este reportaje, en este recuento especial que ha hecho Enrique Rivera y su equipo de Cándido Pérez, un chico leonés que está con los campeones de el Santos de Torreón. Y finalmente, nuestras promociones, no lo olvide, hoy es martes de cine, en la portada viene un cupón para que usted se vaya al cine gratis en los cinemas de MM o bien en el Cinemex de Galerías León, aquí muy cerca del foro cultural. Y la última, la más sabrosa de todas, la promoción del café Andati, de lunes a sábado, usted puede comprar su periódico AM y un café Andati por solo $13.90, esto en las tiendas Oxxo. Nos vemos en la próxima.